El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León se encontró en el 2009 junto a otras 66 piezas en uno de los sepulcros de la iglesia de San Esteban de Cuellas durante las obras de restauración, concretamente en el sudario del cuerpo momificado de Isabel de Suazo, mujer del regidor Martín López de Córdoba. Con esto les dejamos hasta mañana a las 8 menos cuarto de la mañana en que volveremos con más noticias de Castilla y León aquí a Radio Nacional. Sean felices. Buenas noches. Son las 8 horas, 7 en Canarias.